Pasan las nubes en silencio Pasan las nubes en el cielo Somos como nubes de viento Pasa Pasa el tiempo Entre los dos En las montañas Se esconde el sol Pasan las nubes en silencio Pasan desnudas en el cielo Somos como nubes en el viento Pasan En el silencio Tu dulce voz Con las galaxias Entre los dos Pasan Las nubes en silencio Pasan desnudas en el cielo Somos como nubes en el viento Quedan Quedan Somos como flores en el viento Quedan Suspendidas En el tiempo Pasan 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 Gracias por ver el video